Este lunes buena parte de España se despertaba con frío y nieve. Ante estas condiciones climatológicas, muchos conductores quisieron ser previsores y optaron por consultar el estado de las carreteras. Este hecho ha ocasionado que la web de la DGTS colapsara y que en ocasiones fuese imposible consultar ciertas vías. Por su parte, el tráfico ha informado de que su web llegó a registrar más de 20 millones de accesos, cuando en un día normal no se supera el millón. Teniendo en cuenta todos los medios de los que dispone, la DGTS llegó a ofrecer más de 20 millones de informaciones a los conductores. Pero si la web estaba prácticamente colapsada, el teléfono gratuito de tráfico no era menos. Y es que se han atendido más de 32.000 llamadas telefónicas, con una media de duración de dos minutos. Gracias. 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 Gracias.